Bueno, vamos a ir con Baja a la Tierra de Kevin Johansen. Sería con La menor, la estrofa. Introducción con La menor. Y estrofa. Para qué voy a hablar, si no vas a escuchar. Para qué. Bien, vamos a rebasar los acordes de las estrofas. La menor. Es abajo, arriba y muteo. Para arrancar más o menos en tiempo, lo primero sería como muteo y después abajo, arriba. Y ahí ya queda en tiempo, porque en realidad es un rasgueo que va como a contratiempo. Realzando el golpe al aire, vamos a decir. Como al cielo, si pensamos el pulso como un andar, un caminar, sería como pum, 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 chan, pum, chan, 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 chan. Estoy como dándole ese aire, como que va saltando medio, andando. Y no va pesado a tierra, que no va pesado a tierra. En percusión sería algo así. Entonces, La menor, Re séptima, que es simplemente agregar el dedo 3 en la cuerda 2, espacio 2 todo. La menor, Re mayor, séptima, La menor, Re menor, que acá es, para quienes saben guitarra, es como un La menor, la figura de un La menor. En la cuerda 2 voy a tocar, traste 1. Y la cuerda 3 y 4 en el traste 2. La 1 queda libre, no va con ningún dedo. Esto sería un Re menor. Fa mayor es simplemente levantar el dedo 3. Entonces me queda, dedo 1, La 1 al aire, La 2 pulsando, La 3 al aire y La 4 pulsando. Ahí. Te recuerdo, feliz, Re séptima, La menor. Na, na, ne, to, Re menor. De este acorde, Fa mayor, Na, ne, to mayor, abajo, tercer traste, cuerda 1. De, De, Re, Si séptima, Bemol, Mi séptima, perdón, Si bemol, mayor, no séptima. Que es, cejilla en 1, pulsando en cuerda, cuerda 3 y pulsando en cuerda 4. Espacio o traste 1, 2 y 3. Mi séptima, Mi séptima es, índice o dedo 1, espacio 1, cuerda 4, la más arriba. Después me voy al traste 2, al espacio 2, para tocar la cuerda 3. Y me voy con el anular, o dedo 3, al traste 2 también, pero en la primera cuerda. O sea que la segunda cuerda queda libre, sin tocarse. Ah, sin pulsarse. Entonces, repaso de vuelta, La menor, Re mayor, séptima, La menor, Re menor, Fa mayor, Do mayor, Si bemol, Mi séptima, baja, Fa mayor, Sol mayor, que no es tan difícil vivir aquí, La menor. Yo te recuerdo, No parecía ser feliz, Así de simple. Estribillo entonces, repasamos, Fa mayor, Sol mayor, La menor. No tiene más magia que eso, ¿bien? Baja la tierra, Que no es tan terrible vivir aquí, Yo te recuerdo, Cuando parecía ser feliz. Bien, eso es todo, y después hay que escucharla un poco, y ponerle cada uno su impronta.